No tuve tan extraño, duro como una roca Te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Tanto es tu nada que ni yo misma conocida Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de aquí la es mi, pues sí Te haré solo una historia más Te haré si no te vuelvo a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!